Hoy tengo el problema. Yo quiero enviar una linda tarjeta postal a un cumpleaños y quiero pintar como Van Gogh, pero no sé pintar como Van Gogh y ni siquiera tengo el tiempo para éste. Así yo elijo photopainter. Yo elijo una foto que me gusta. Acá viene promoción. Este se cierra nomás. Acá son mis fotos lindas. Y voy a elegir este mariposa. Así yo digo pintar. Impresionismo. Y acá el pintar. La app es muy divertido porque te muestra cada toco del pincel. Dura un poquito, que molesta de veces, pero es también divertido ver cómo él pinta. En el menú se puede elegir el tamaño del pincel que ocupa. Y hay también algunas otras funciones que se puede usar para hacer efectos de un artista visual en una foto totalmente normal. Al final, pintar algo que existe no sirve hoy día. Siempre hay que pintar algo que no existe. Parece que se va a hacer bonito mi pan reposar. No faltan todavía. Acá muestra cuando trabajo se queda, pero no se equivoca porque él ocupa distintos pinceles. Al final se ve mucho como un foto, pero... Ah, ahora es lista. Se ve como un foto, pero un poquito no como un foto. Así, al final, al principio, voy a guardar este. Él dice guardado. Y ahora vamos a ver que tenemos además. Tenemos esta opción. Garte. Podemos hacer un foto antiguo. Y a veces una esquiza. Ah, hay algunas fotos divertidas. También hay la opción a compartir. Acá es así. Y como yo dije, acá yo tengo la opción de cambiar el pincel. Y yo también tengo también la opción de cambiar los bordes. Yo solamente hago así con el dedo y él cambia. Acá puedo cambiar los colores. Si el blanco o negro estaba un poquito en forma. Ah, un pincel. Ups. Ya. Esta estaba esta aplicación.